Mi nombre es Hernán, soy el cofundador de Alvato Wash aquí en España junto con Alicia Coronel. La idea inicial surge porque tanto mi socia como yo ambos tenemos pasión por los vehículos. Estábamos en Sudáfrica, seguimos los mundiales de fútbol y esta pasión por los coches nos hace fijar en cosas que suceden en el mundo del motor y en estas pequeñas vacaciones que nunca lo son, pues detectamos en el parking de algunos centros comerciales como la habilidad de los chicos con unos carros estaban dejando, estaban limpiando los coches de una manera rápida. Esta probablemente no era la mejor, pero de alguna manera nos llegaba al estrés que teníamos, al poco tiempo de dedicación, al ver que nuestros coches no conseguíamos tenerlos como queríamos porque el tiempo no era. Por qué no creamos algo bonito, rápido, obviamente mucho mejor que lo que estábamos viendo en ese momento, pero vamos a crear algo. Lo que eran unas vacaciones y un mundial de fútbol creo que algún partido vimos al final, pero el efecto emprendedor, esa pasión, nos pusimos a trabajar ahí mismo y volvimos a España encendidos y ahí empieza todo. Obviamente teníamos una metodología en la cabeza, teníamos una idea, teníamos un know-how, lo teníamos todo creado, teníamos la ilusión y la pasión, pero tangible fue entonces cuando, como todo, insistiendo, 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 golpeamos las puertas del más grande de España, del más fuerte, del corte inglés, nos dieron la oportunidad de abrir nuestro primer centro en Palma de Mallorca, en tan solo una plaza de parking. Solo podíamos poner un coche y a partir de ahí desarrollar el negocio de Albatugol.